Música Amigos de Cuerpo Perfectos Hoy voy a hacer Otro vídeo Respecto a la marca De hamburguesas Meat Protein Meat Protein Ya lo hemos dicho en el anterior vídeo Es una empresa que se dedica a comercializar Hamburguesas, carne De pollo, pavo, potro Ternera Y dicho esto No sería nada peculiar Si no fuera porque Las hamburguesas que Comercializa y fabrica Son Bajas en sodio Y bajas en grasa Es decir No son Del despiece Ni son procedentes De la pierna Del pollo De la parte grasa De la ternera Sino que son De las partes menos grasas Son hamburguesas que contienen Prácticamente Entre 2-2,5 gramos de grasa Por cada 100 gramos Esa es la parte menos grasa De cada ave O de cada potro O caballo En este caso Perdón O incluso de ternera Esto lo vengo a decir Porque ha habido mucha gente Que aparte de criticar esto Que si es propaganda Que si tal Yo esto lo hice en principio Porque había demanda Y muchas preguntas Respecto a este tipo De empresas Yo en este caso Probé esta Y me nutrieron De hamburguesas Para que las probara Y realmente Pues dije que los sabores Son espectaculares Os las consejo Pero realmente Lo que vengo a decir Es que Es que esta marca Aparte de comercializar Realmente proteína De alta calidad Con muy poca grasa Y prácticamente nada de sodio También son productos Con una higiene máxima Hechos en una empresa Muy seria Donde no tienes Gluten tampoco Para la gente Que tiene tolerancia Al gluten Tampoco Tampoco contiene Ningún tipo de alérgeno Conservantes Que tengan Alguna contraindicación Respecto a que puedan ser Cancerígenos O puedan tener Efectos secundarios No tienen prácticamente Nada que sea Contraconducente Para nuestra salud También he visto post He visto mensajes En Facebook En otros sitios De gente que dice Bueno, para que voy a comer yo carne De esa que sabe a chorizo Que lleva sabores Y tal Si yo me cojo El carnicero toda la vida Y me hace las hamburguesas Bueno Si el carnicero toda la vida Te coge una pieza de culata Te recorta la grasa Y de ahí te hace las hamburguesas O te coge una pechuga de pollo Le quita la piel Le quita el cartílago Y de ahí te hace una hamburguesa Y no te lo hace de la pierna Que suele ser mucho más barata Pues la parte mucho más barata de carne Del musul del pollo Entonces podemos decir que vas bien Perfecto Está muy bien Pero evidentemente No tendrás esos sabores milagrosos Porque diría que son milagrosos Porque si las probáis Vais a quedar Todamente asustados De la calidad que tienen Del sabor que tienen Pero con que realmente Cuando vas a pedir hamburguesas No sabemos exactamente Evidentemente No se cojas toda la pieza Y veas como te la recortan Y tal Te van a meter grasa Te van a meter de todo Estas son hechas especialmente Para gente que es de deporte Y para gente de fitness Que quiere perder grasa Y quiere competir Y quiere tomarlas al final Aquí te haremos por ejemplo Hamburguesa de pollo con boletus Estas son con setas Con setas Y podríamos decir Que son sabrosísimas Las he probado Todas estas las he probado Y prácticamente llevan 0,2 de sal Es decir Unos 200 miligramos de sal Por cada 100 gramos Y de grasa 2,1 De grasa Por cada 100 gramos Y Dietatos de carbono 0,5 Y proteínas 18 Llevan un poco menos Proteínas que las otras Porque llevan también setas Que sabemos que Ya muchos minerales Pero no llevan prácticamente Proteínas Y llevan nada Estas son hamburguesas De pavo De pavo Tal cual De pavo Buenísimas 0,2 de sodio O sea 100 miligramos Tenemos 2,3 de grasas Saturadas C,8 Calculad que todo es grasa Por insatural De inmunosatural Que se aprovecha perfectamente Para los resultados metabólicos Y datos de carbono 3 Y De proteína 21,5 Y vamos a aumentar la proteína Porque no llevan setas Hamburguesa de pollo Sabor barbacoa Bueno Tres partos de lo mismo Estas incluso Dicen Bueno Llevan la misma proteína Incluso un poco más Como puede ser Que sepa la barbacoa Que sepan a chorizo Que sepan a jamón Bueno pues llevan Saborizantes A calóricos Como puede llevar Cualquier bebida A calórica Que lleve su claro Sago a espartamo En este caso Lleva saborizantes Que le da El sabor parecido a Sin que sea Con las calorías Y la grasa Que lleva ese Ese alimento Es el chorizo Si los jamones Hamburguesa de potro Hamburguesa de potro Hamburguesa de potro Pues aquí tenemos 0,2 de sodio Es decir 200 miligramos 22,6 de proteína Cada 100 2,9 de grasas saturadas Perdona 2,9 de grasas De las cuales saturadas 0,7 Y datos Y datos de carámonos 2,1 0,4 400 miligramos De azúcar Es decir Realmente no llevan nada No llevan ni siquiera A veces llevan celulosa Muchas para prensarlas Y tal Estas son totalmente Naturales Aquí tenéis Al kebak Al curry De ternera tal cual Y unas que también Ahora han sacado Creo que son nuevas Que son Burgues de quinoa y polla Sabemos Y pollo Sabemos que la quinoa Bueno Es una especie de cereal Sabemos que una especie de cereal Que bueno Que tiene una virtud Que es que quita la ansiedad Que no se asimila del todo Que realmente Parece menos calórico Que cualquier otro tipo de cereal Y bueno Y esto pues Se puso de moda Y aquí lo han hecho Pues con el pollo Y tenemos 0,1 de sodio Es decir Menos sodio Que el resto 2,7 de grasas Saturadas 3,9 2 de carbono 3,4 Y proteínas 22,3 De los 3,4 de carbohidratos Son celulosa Bácticamente Porque azúcar Es aquí Lleva 0 Esto es para Realmente Podéis comer calidad Sin grasa Sin sodio Sin azúcares simples Y realmente Podéis comer Hamburguesas Que prácticamente Contienen Los mismos Indicadores Nutricionales Que una pechuga De pollo O que un trozo De carne De culata De ternera O que un trozo De lomo De potro Que es lo menos Graso Que podéis encontrar De pollo O pavo La pechuga Entonces Cuando hablamos ¿Para qué voy a comprar esto? Esto yo sé De los antiguos Esto está De moda Porque os lo regalan Y claro Os lo sponsorizan Bueno Sí Puede ser Que hay gente Que lo sponsoriza Y tiene la suerte Que te lo dan Y te lo consumes Y etcétera Pero realmente Lo consumimos Deportistas Que realmente Somos gente Que estamos compitiendo Mucho tiempo Y creo que no hace falta Decirnos Que esto ocurre Con competitivo Porque Nos las regalen O no Realmente funcionan Y son productos Que yo os aconsejo Que le deis La oportunidad Porque vais a quedar Totalmente Impresionados Y no exagero Yo desde que como así Ya no puedo comer Pollo hervido Ni pollo a la plancha Tal cual Porque me tengo que Tener especias Pero esto ya lleva De todo Todo Y encima Sin grasa Sin sal Y sin azúcar Bueno Dicho sea esto Acabamos El programa Diciendo Todo lo que se Ofrece Y se promociona En el programa No es A veces Cosas que promocionemos Porque nos pagan Sino sencillamente Porque son cosas Que consumimos Y que pensamos Que para Facilitar Vuestra alimentación Y vuestra Felicidad Por no decir Por qué no decirlo De poder Disfrutar De bien del paladar Cuando estáis A dieta Para perderse Seguimos con el programa De bien del paladar De bien del paladar De bien del paladar Gracias.